Ya lo voy a tomar, estoy tomando video niños, eh ¿Cómo estás? ¡Papá! 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 ¿Qué? ¡Papá! ¿Cómo estamos? Nosotros aquí. Te amo Dominique. ¡Papá! 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 ¿Dónde está mi papá? Ahí está mi papá. Esta es mi vida. Mi recién. Mi viejo. Sí Están mi vida. No, no, está lentamente. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lení, ¿es fácil, pues? ¡Lení, ¿es fácil, pues? ¡Lení, ¿es fácil? ¡Lení, ¿es fácil! ¡Ya!